¿Qué es Revilla? Revilla ofreció su firma y apoyo al Grupo Popular para instar al Gobierno de Cantabria a llevar a los tribunales a marcano y agudo. Considerando este punto de vista de Revilla, este apoyo a nuestra propuesta y este ofrecimiento de su firma y apoyo, hemos valorado la situación, hemos reflexionado acerca de ella y estoy en condiciones de anunciarles que en lugar de solicitarlo particularmente, es decir, en lugar de que sea única y exclusivamente el Grupo Parlamentario Popular quien inste al Gobierno a llevar a los tribunales a marcano y agudo, vamos a proponer un acuerdo de la Comisión con el fin de que socialistas y regionalistas nos apoyen y ese acuerdo de instar al Gobierno a llevar a los tribunales a marcano y agudo no sea un planteamiento exclusivo del Grupo Popular, sino que sea un acuerdo de la Comisión de Investigación de Cantur en su conjunto. Nosotros instamos al Gobierno a estudiar la conveniencia de emprender acciones legales contra marcano y agudo porque se ha producido un quebranto económico muy importante para Cantur y porque además tanto marcano como agudo como Revilla se contradicen en sus declaraciones acerca de cómo se adoptaron esos acuerdos y acerca de quiénes son los responsables. La deuda que Dumbiro tenía con Cantur ascendía a 7,7 millones de euros. La deuda que finalmente se firma con VGA es de 6,5 millones de euros. Proceda esa deuda de un préstamo participativo o proceda de donde proceda, lo cierto es que donde el Gobierno de Cantabria estaba obligado a cobrar 7,7 millones de euros, fija finalmente una cantidad de 6,5 millones. Es decir, en el traspaso de la deuda de Dumbiro a VGA se pierden 1,2 millones de euros. Y a nuestro juicio eso significa un quebranto económico para Cantur, un quebranto económico para el interés público de Cantabria. El quebranto final es muy elevado. En un primer acto 1,2 millones de euros, en un segundo acto 5 millones de euros, que es lo que Cantur queda sin cobrar como consecuencia de haber permitido el traspaso de las acciones al señor Alisayet sin existir las suficientes garantías de cobro. Toda la operación general contaba con la aprobación de la Junta Universal de Accionistas, que es, como se sabe, el Consejo de Gobierno. Esto es lo que dijo Marcano por la mañana. También aseguró, en la página 28, fue una decisión de la Junta Universal y del Consejo de Gobierno al que pertenecía. Es una decisión colegiada. Después, a lo largo de su comparecencia, hasta en 15 ocasiones, se refirió a que se trataba de una decisión colegiada. Pues bien, por la tarde, Ángel Agudo negó que existiera ningún acuerdo en el Consejo de Gobierno. Ángel Agudo aseguró que se había hablado en el Consejo de Gobierno a título político, que era una decisión compartida por todos los miembros del Consejo de Gobierno a título político, pero que no existía ningún acuerdo. Y en los mismos términos se pronunció el día 15, el viernes, Miguel Ángel Revilla. Luego tenemos que hay un quebranto económico para Cantur, es decir, para el interés público, de varios millones de euros. Y tenemos también que los responsables de aquel quebranto da cada uno una versión diferente de los hechos cuando comparecen aquí. Y uno dice que los acuerdos se adoptaron en el Consejo de Gobierno y otro dice que no. No solo dan versiones contradictorias, sino que es evidente que uno de los dos miente. Y no miente en un asunto menor, miente en un asunto tan importante como es determinar quién fue el responsable o los responsables de ese quebranto económico para Cantur, de ese quebranto económico para el interés público de los cántaros. Nos parece que es preciso remitir este expediente al juzgado para que el juez determine si hubo delito o fraude en las decisiones que dieron lugar a ese quebranto económico para el interés público y para que el juez determine también quién o quiénes fueron los responsables de ese quebranto económico. Como consecuencia de este quebranto económico, que ya digo, en un primer acto se cifra en 1,2 millones de euros y en un segundo acto se cifra en 5 millones de euros, como consecuencia de este quebranto económico pudiera derivarse una responsabilidad penal o no. Pero es uno de los asuntos que se tienen que estudiar si existe responsabilidad penal por parte de quienes tomaron las decisiones que han provocado este quebranto económico para el interés público. O en su defecto, si lo que procede es, en lugar de ejercer la vía penal, ejercer la vía de la reclamación patrimonial. Y nosotros en la documentación que hemos analizado no encontramos ningún acuerdo del Consejo de Gobierno ni de la Junta de Accionistas de Cantur ni del Consejo de Administración de Cantur. Lo único que encontramos son es un contrato con la firma del consejero Javier López Marcano. Es lo único que encontramos. Pero, insisto, si les parece que es adecuado a los diputados del PRC solicitar de nuevo la comparecencia de Marcano y Agudo y Revilla para que lo aclaren, nosotros lo que queremos es precisamente eso, que se aclare. Gracias. 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 Gracias.